de la imprenta en español en español en español javier aranda nos va a hablar de uno de los escritores más importantes en la época moderna polo ster y de un libro pues espectacular su libro más robusto por decirlo de alguna forma de este gran escritor estadounidense hola omar buenos días anacris daniel cómo estás pues lo dices bien es un libro robusto no solamente por el número de páginas que en el libro mismo te das cuenta cuántas eliminó el autor fueron más de 170 pero es robusto también por la prosa que tiene a mí me sorprende mucho la crítica española que no me da la impresión de que no leyó el libro que ha de haber leído las solapas o alguna cosa y mezcló sus fobias y sus filias y descalificaron al libro de una manera que francamente me revelan que no leen no necesitas mucho más que empezarte a meter en esta historia para descubrir que polo ser es lo que muchos ya sabían que es un gran escritor la trilogía de nueva york es espléndida y este libro yo creo que es su mejor libro es un libro en donde nos cuenta varias historias que son una historia es una metáfora de la vida la vida que vive hecha digamos de esa pedacería de todos los días que a veces nos lleva como el agua por caminos que no habíamos pensado así como el agua se desvía por eso los ríos cambian de curso constantemente van buscando como dicen el agua su camino y en el caso de la vida humana tiene que ver un poco con eso el si hubiera pasado esto o no hubiera ocurrido aquello nos van llevando por caminos que a veces no tenemos muy bien planeados a veces tenemos el objetivo la dirección pero muchas veces el cómo accedemos a él no es tan fácil y muchos en muchas ocasiones los caminos nos desvían a a otra parte este polos ter lo que hace es un una un juego digamos una desentraña a través de una metáfora la vida de un personaje que pudo haber tenido 44 vidas por eso se llama 4321 uno de ellos el que escribe digamos el conjunto del libro pero en el camino empieza a relacionarse de otra manera cada historia y el telón de fondo de estas cuatro historias es la historia de eeuu es la historia de eeuu a partir de la visión de un inmigrante y nos revelan muy bien y nos ayudan a entender el porqué surgen personajes como donald trump el porqué surgen otra vez los supremacistas es que nunca se han ido y podemos ver y reflexionar y no lo dice el libro el porqué en eeuu el país que es digamos símbolo de la democracia no cuenta con un museo y ellos cuentan con museos para todo sobre la esclavitud es un elemento muy importante ese telón de fondo porque nos revela la visión crítica a partir de una propuesta literaria de todo lo que ha sido el armado institucional de eeuu digamos que la historia corre a partir de la historia misma del país si tenemos problemas por ejemplo en méxico con la cuestión de las drogas paul oster nos pone en las últimas páginas del libro el porqué y el cómo se fue adecuando esta política supuestamente para combatir las drogas con un personaje como nelson rockefeller que accede al poder en la época de gerald ford porque nixon deja el poder entra gerald ford no es un presidente es el único presidente no votado que accede al poder y nombra a un personaje como nelson rockefeller que accede al poder de la misma manera había tratado intentado tres veces de ser candidato republicano no lo fue pero llegó a ejercer el poder y una de las decisiones fue criminalizar de manera brutal la droga entonces esas consecuencias podemos seguir la rastreando no solamente en el caso mexicano sino de todo el mundo por el gran poder económico que tiene eeuu así es que si nos acercamos a estas cuatro historias que están muy bien contadas que nos llevan por recovecos de la vida cotidiana del sexo desenfrenado del sexo fallido de muchas cosas que hemos visto y hemos vivido de muchas maneras nos cuenta esta esta gran historia que es el surgimiento y la consolidación de ese imperio que es el más importante de la historia y también nos muestra sus flaquezas es una obra que me sorprende mucho está muy bien escrita algunos críticos decía decían que estaba como muy ligera y yo me acordé de ítalo calvino con aquel libro famoso six memos for the next milenium seis propuestas para el próximo milenium en donde habla justamente de la necesidad de que la prosa sea transparente que sea algo que pueda volar que sea ligera a partir de calvino muchos críticos que querían hacer la la prosa plumbia se retractaron un poco pero todavía los secos quedan en algunas páginas editoriales de periódicos nacionales españoles no pues es es ya para que hayas dicho es el para tu gusto es el mejor libro de paul oster es porque debe ser una verdadera obra maestra tomando en cuenta la gran cantidad de libros que ha escrito paul oster no más de 30 libros y libros tan destacados como leviatán o la noche del oráculo lulu en el puente que incluso son muy buenos que son muy buenos los veo ahora el paso de los años como ejercicios para llegar de hecho por lo que dices me recuerda mucho a la noche del oráculo por esta forma de cobijar varias historias de armado oye javier pero además fíjate que yo no lo he leído lo voy a leer no puedo no leer todo y lo reconozco hay siento que hay una una especie como si no de resurrección como de poner en la palestra a todos estos escritores sobre todo estadounidenses que están como explicando el por qué eeuu está como está hablas de paul oster que es una gran invitación la que nos hacen muchísimas gracias javier porque hay que leerlo pero está philip roth está por ejemplo sin que sin clare ruiz que ya lo le hice también y todos estos autores que tratan en este momento de exponer el por qué eeuu está como está coincides en esta apreciación no totalmente los los grandes escritores los grandes artistas siempre tocan tierra con la gente común van al metro no como muchos políticos que andan con sus caravanas y vídeos polarizados que no ven al que tienen al lado ellos sí conviven padecen sienten perciben el mundo real digamos están tan conectados con el mundo como los jóvenes de ahora con sus aplicaciones como lo vimos en los sismos están tan conectados que expresan digamos ese mundo convulsionado que no entiende muchas veces a dónde va cuestionan el progreso ellos son hijos del progreso pero también dicen el progreso tiene que ser una procesión una proyección infinita tiene sentido para qué sirve y estos son discursos que salen digamos sus reflexiones a partir de obras que están muy bien cimentadas literalmente como es el caso de polo y además escritores que desde el siglo 20 desde el principio del siglo 20 ya ya daban cuenta de cómo estaba la sociedad estadounidense que si te pones a ahora sí que hacer un análisis pues en realidad es que no ha cambiado mucho no no ha cambiado mucho te das cuenta que no ha cambiado nada realmente sorprende mucho que esa sociedad tan democrática tenga tantos agujeros negros como nos muestra polo o sea hoy una gran noticia va a estar polo o sea en la feria internacional del libro en guadalajara el inaugura la feria y me da mucho gusto es el gran estrella no así es siempre se habla que el original este obviamente es lo mejor en este caso está en el español pero también luego viene esta situación de lost in translation no que a veces se pierde la traducción y tú ya hablabas de lo mal que estos críticos dicen que está mal puede caer en esa situación también preferirías leerlo en inglés es exactamente lo mismo los grandes libros soportan cualquier mal traducción en el caso de polo oster en este libro en especial no tengo ninguna duda he leído traducciones espantosas porque traducción al malagueño al madrileño no sé qué dialecto de por allá y son terribles los mejores traductores que yo conozco son argentinos o mexicanos pero es una buena pregunta porque muchas veces cuando las obras se trasladan otro al español dices bueno y que también habrán traducido por ejemplo pedro páramo en ruso exactamente bueno pero los buenos libros soportan ese mal armado si quieres en términos está validado eso no perder el sentido